Presentan Con este ambiente en el que aún se siente la esencia del Día del Amor y la Amistad comenzamos el sábado a la noche de hoy, 17 de febrero. Bueno, contentísimos y cuando digo contentísimos hablo en nombre de todo el equipo que elabora para este programa de estar con ustedes nuevamente a través de la pantalla de Globovisión acompañándolos como cada fin de semana. Gracias por su fidelidad sábado a sábado. Hoy les traemos un programa bien peculiar que nuestra intención es que ustedes de alguna manera rompan esos obstáculos mentales que durante tanto tiempo los han perseguido porque vamos a tener en el estudio a las chicas que van a representar a Venezuela en el Miss International Queen. No queremos que tengan prejuicios, probablemente pueden hacer un ejercicio bien divertido. Anoten en una hoja todos esos prejuicios que lo han atacado durante mucho tiempo y ojalá hoy le puedan colocar al menos check a uno de ellos, tacharlos. Los prejuicios por supuesto son esa opinión preconcebida, generalmente negativa, sobre algo o alguien. Y yo estoy segura que para todo este equipo la ignorancia está mucho más cerca de la verdad que un prejuicio. Así que con esta reflexión los invitamos a comenzar un programa maravilloso dos horas hoy con una invitada que estoy segura muchos de ustedes conocen. Tiene tiempo en este mundo de la televisión, por primera vez se la vieron en RCTV, después en Canal I, es una gran amiga, nos hemos encontrado por allí en infinidad de oportunidades con nosotros el día de hoy. Continuamos además con esta etapa de reestructuración del programa como ya le estamos avisando desde hace algún tiempo. La animadora invitada es Marisol Rodríguez. ¡Un aplauso! ¡No! ¡Mi Meli! ¡Mi gente bella! ¡Qué bueno! ¡Qué honor! ¡Qué gustazo! Además de estar aquí compartiendo contigo y con todo ese público que tanto nos quiere, cabe destacar. Además que estoy contenta porque usualmente los hashtags que tienen mi nombre es el día de mi cumpleaños. Hoy no es el día de mi cumpleaños, pero hay un sábado con Marisol y eso me pone súper feliz, súper contenta. Y bueno, estar dos horas pues discutiendo cosas bien chéveres. Además que me encanta como abriste el programa. Yo creo que en esta vida, en este mundo hay espacio, pero para todos y todos tenemos que aceptarnos tal y como somos. Así que comiencen a utilizar desde ya y hasta las 12 de la noche la etiqueta sábado con Marisol. Estoy segurísima que la van a posicionar muy, pero muy pronto a través de nuestras redes sociales, arroba sábado en la noche en Instagram y en Twitter y arroba sábado en la noche GB. También nuestras cuentas personales, arroba Melisa Rauseo. ¡Ay, qué maravilla! Arroba la Marisol RR. Mira, por cierto, que dijiste lo de la semana del amor, que el amor se tiene que celebrar los 365 días del año. Eso tiene que ser así. ¿Qué te regalaron y qué regalaste? Absolutamente nada. No me regalaron nada. Todavía estoy esperando ese obsequio del día del amor y la amistad. Manolo, de verdad, Manolo, no te regalaron nada. Nada, nada. También mis amigos se pueden lucir. Por ejemplo, Orlando Suárez creo que me trajo un ramo de rosas el día de hoy. Bueno, si trajo un ramo de rosas, que se te agradece que vayas partiéndolo en dos. Para compartirlo, para compartirlo. Señores, nosotros vamos a comenzar este programa como los tenemos acostumbrados cada fin de semana con los titulares, lo más relevante de la semana. Comenzamos este sábado con la información más destacada en el mundo del espectáculo. El canal de La Bolita Roja sigue recibiendo advertencias de Conatel por el vocabulario que emplean sus anclas en horario todo público. Pero esta vez, la perla se la llevó la nueva animadora de vitrinas, Bárbara Sánchez, quien en vivo utilizó una palabra no apropiada para indicar que le incomodaba no estar cerca de su colega Anmari Camacho. El afamado diseñador Alejandro Fajardo, quien se propone este año conquistar el mercado hollywoodense y seguir en el ápice del mercado anglosajón, ya empezó a dar pasos firmes. El venezolano cedió el tupé de vestir a la estrella del pop Jennifer López, quien lució un vestido del susodicho en la antesala del evento más televisado de los Estados Unidos, el Super Bowl. El productor musical Nuno Gómez nos trae una nueva joya audiovisual titulada Sobredosis, en esta oportunidad bajo las voces de Romeo Santos y Ozuna, con la actuación especial de la bellísima animadora Patricia Zavala. Patricia Chasgruber y su ex Daniel Otayek volvieron al mundo de la polémica, que se esperaba había quedado atrás. Pero esta vez, Otayek publicó en su cuenta de Instagram una conversación en la que le pedía a la madre de su hijo dejarlo ver. Chasgruber, por su parte, lo invitó a dejar el show. Y Nacho volvió a versionar su último tema titulado No te vas, pero esta vez en Joropo. El video cuenta con más de 600.000 likes en Instagram. Ajá, mira, fíjate tú que a Bárbara Sánchez y le regalaron, pero tremendo ramo de flores. Yo soy mi esposo y de verdad, viendo ese ramo que le dio el nenecio a Bárbara, me meto debajo de las piedras. Digo, no voy a salir más, qué vergüenza. Mira, pero voy a actuar en defensa de Manolo, porque yo creo que él es de este tipo de hombre que regala y no precisamente un 14 de febrero, porque el amor se celebra los 365 días del año y él se ve que es un hombre de detalles contigo. Deja la cosa, hermana. Sabes que, por cierto, vi en estos días un post en la cuenta del profesor Briseño que me llamó mucho la atención y me hizo reír porque decía, aquellos que celebran el Día del Amor con su amiga, es decir, que no tienen novio, es lo mismo que los venezolanos que celebran Thanksgiving. Me reí demasiado. Literal, es que es literal, pero nos pasa. Así como que hay que celebrar, a juro, cualquier día, cualquier ocasión. Bueno, el venezolano es así, nosotros tenemos que, siempre hay una excusa para celebrar algo. Y bueno, si no tiene novio, bueno, lo celebra. Yo lo celebré en mi cuarto ese día. Eso era antes, ahora estamos más aplacados. Vamos a continuar con la cantidad de información el día, bueno, esta semana. Toda esta semana, escúchame, Melisa, público querido, alguien que estuvo pero involucrado, metido, protagonista de un terremoto, Daniel Buen, estoy súper preocupada. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Leopoldo Parada, se fue hasta allá y esto fue lo que le dijo. Terremoto, así se titula el nuevo tema de Daniel Buen, pero no está solo, lo hace con Juan Miguel. Bienvenido a Sábado en la Noche, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, brother? Encantado de compartir nuevamente con ustedes, con la gente de Globovisión. Muchas gracias por recibirme. Quiero que me cuentes un poco de este featuring que realizaste. ¿Por qué no vemos a Daniel Buen solo con este tema? Bueno, inicialmente era un tema que había hecho para lanzarlo como solista. Y bueno, yo siempre había querido trabajar con Juan, lo admiro muchísimo y además ha sido un gran pana con el que siento una afinidad también por esa perseverancia que creo que ha de alguna u otra forma caracterizado nuestra carrera y le planteé que escuchara el tema, le gustó y se agregó al proyecto y ha sido muy positivo. El video ya cuenta con más de dos millones de visitas en el canal de YouTube. Video click que filmaron en Margarita, pero muchos pudiéramos pensar que cuando se habla de Margarita es en la playa, sin embargo es todo lo contrario. Sí, sí, de hecho, bueno, es bastante buscando la parte y es un poco no ir a lo obvio de ir a Margarita a una playa, sino también mostrar un poco de los paisajes chéveres que hay en la isla. Bueno, voy a aprovechar de preguntarte porque esta semana se celebró el Día de los Enamorados, es notable a través de las redes sociales todos los posts que montas con tu esposa, ¿qué te regaló? Hay un sitio que se llama El Alto Atillo y ya habíamos ido hace cuatro años cuando nuestro primer año es de novio y quisimos volver y la pasamos bien chévere, se disfruta de un ambiente bien íntimo y bueno, quisimos hacerlo, es algo especial para nosotros dos. Daniel, entiendo que estás entre Caracas y Margarita, pero también hace algunos meses cuando estuvieron en el estudio de Sábado en la Noche, recuerdo que comentaban que posiblemente, o se dijo a través de muchos portales, que posiblemente se iban del país. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Lo tienen todavía en mente o piensan radicarse entre Margarita y Caracas o irse fuera? Sí, bueno, estoy yendo a Margarita una vez al mes trabajando en composición, que ha sido muy productivo esta etapa en mi carrera y creo que eso va a ser mi futuro como artista. Y bueno, sí, el paso a España lo tenemos ya cercano a mediados de este año, y va a ser un gran paso, un cambio en nuestras vidas, pero siento que puede ser algo muy positivo, hay unas posibilidades también con una disquera, ya sea en el plano como artista protagonista o también como compositor, así que bueno, es un año de cambios, de cosas positivas y bueno, de mucha ansiedad, pero con ganas de echar palante. Bueno, mientras te quedas acá en Venezuela y mientras estás acá en Sao en la noche, ¿por qué no le regalas a todos los televidentes un pedacito del tema para que vayan disfrutando de ese gran material? Y esto se llama Terremoto. Nadie me mueve el piso como lo haces tú, como un terremoto, como un terremoto. Nadie me mueve el piso como lo haces tú, como un terremoto, como un terremoto. Oh, 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 boom, boom, my, ay, 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 Terremoto, terremoto, boom, boom, my, ay, 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 Terremoto, terremoto. Me derrumba el mundo, voy a estar aquí, no me alejaré de ti, no me alejaré de ti. Esto que nos une no se puede destruir, no me alejaré de ti. Recuerda la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, sábado con Marisol, muchísimos mensajes. Dicen por aquí que les encantan tus botas. Así que enséñalas mejor, mira. Mira, ven acá, para que la ven acá. Ya me la voy a subir así. Sensual. Un, dos. Mira. Ay, vos, qué horror, qué horror. Nuestro camarógrafo no te le enfocó. Ya, listo, mira, ya, ya me la terminé de subir. Están a la orden, quien sea, 41, mentira. Gracias, 38 y medio. En este país se siguen haciendo buenas causas. Esta semana tuve la oportunidad de ir al estreno de un documental. De verdad, de verdad, me llamó muchísimo la atención. Fueron dos años en los que tres directores estuvieron acompañando a la Vinotinto Sub-20 femenina de fútbol. Y en base a esos tres años, bueno, fueron dos años y alguito, lanzaron este documental que ahora pueden ver en las salas de cine. Lo anecdótico de todo esto y triste a la vez es que uno de los directores murió durante el rodaje. Vamos a ver este trabajo. Estamos en el estreno del documental, nos llaman Guerreras. Estoy con sus directores, Edwin y Jennifer. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están esos ánimos con este estreno después de dos años? Estamos demasiado emocionados. Yo creo que ver la película ya en el cine es para nosotros el mayor logro y, bueno, el mayor tributo que le podemos hacer a nuestro amigo David y a toda nuestra familia de Alagua Cinema que fue con los que hicimos esta película. Pasaron un duro momento. Me imagino que todavía lo sienten muchísimo, todavía lo extrañan. Pues eran tres directores y uno de ellos falleció justamente en medio del rodaje. Sí, igual David está aquí con nosotros y va a estar por siempre. Está plasmado en todo lo que hacemos y en la película está. Mira, por donde se ha hecho están varios planos. ¿Qué sucedió? Bueno, David, mientras nosotros íbamos a ir a Jordania, él estaba grabando una película, una ficción en Atacama, en Chile, en el desierto de Atacama. Y regresándose un día de grabación a donde estaban durmiendo con un accidente de tránsito y lastimosamente David falleció. Esto fue dos días antes de que nosotros pisáramos Jordania, que era ya el sueño cumplido de ir al mundial y fue súper duro para nosotros, pero a la vez fue lo que nos dio pie a que esto estuviese pasando el día de hoy. Esto de película es un homenaje a una generación de futbolistas, en este caso la selección Sub-20 femenina, y mostramos un poquito de su vida y mostramos su esfuerzo y cómo llegan a un mundial de fútbol y obtienen cantidad de logros que son inigualables y muchas veces desconocidos para este país. Jugadoras de nuestra Sub-20 de fútbol, las protagonistas de la película de hoy o del documental, Verónica. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están los ánimos? Ella se está riendo y dice que se siente una estrella. Bueno, si les digo la verdad, pues me siento como una superestrella, porque obviamente nunca me esperé estar en una película, porque somos jugadoras de fútbol. Lo que menos esperamos es estar en el cine y como te dije, de verdad me siento una superestrella, demasiadas cámaras, demasiada gente viéndonos, pero de verdad se siente muy sabroso. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí y a todas las personas que han asistido a los años AERNOS, porque de verdad que esto es demasiado importante para nosotras. ¡Hola, Daniuska! Tú también te sientes una superestrella, me imagino. ¿En algún momento te sentiste intimidada por esas cámaras, persiguiéndolas durante dos años? Bueno, sí, no solo yo, creo que la mayoría, pero de verdad que esto es algo genial. De verdad que esto es excelente y creo que lo vamos a disfrutar al máximo, igual que todas las personas que van a ver la película. A esta chica la llama Moreno, mira y además si ustedes las ven, las tres son bellísimas, super femeninas. Uno por lo general asocia al fútbol con hombres, pero yo los veo a ustedes así como luchan contra esos prejuicios. Para chicas también porque creo que toda Venezuela se ha dado cuenta de lo que hemos logrado y hemos logrado muchas cosas que el masculino no ha logrado. ¿Qué es lo más revelador que van a ver en este documental? No sabemos porque no lo hemos visto, pero esperamos que, bueno, obviamente sabemos que van a salir cosas muy bonitas, todas las personas van a poder ver qué es por todo lo que nosotros pasamos, tanto en nuestras casas como dentro de la selección, para que disfruten solamente 90 minutos de un partido. Creo que eso es lo más bonito de esto, pero sinceramente, ¿qué se espera? No tengo ni idea porque no lo hemos visto, solamente vimos lo que todo el mundo vio, que son los trailers y los documentales. No sé, ganas ya de verlo, pero tenemos que esperar un poco. Vamos a llorar, vamos a llorar. Dice que los futbolistas tienen las piernas duras, ¿cómo tienen las piernas las futbolistas? Sí, un poco. Mira, ella es la única que las puede mostrar. Es imposible no sentirse orgulloso de Venezuela y de su gente, su gente buena, qué bastante que hay, hermosa esta muchacha y qué bonito, hay que definitivamente ir a disfrutar de ese documental. Y mira, tremendas batatas o barrigas de las pernas, como dicen los portugueses que tienen esa chama. Sí, pues ella me decía que qué horror, yo era la única que estaba en faldita y la única que tuve que mostrar. Bueno, un beso para todas. Ya saben, este documental está en las salas de cine a nivel nacional. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y al regreso mucho más de sábado de la noche.